Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo como este veintitulo Hoy vamos a hablar de la primera equipación del Atlético de Madrid para la temporada 2020-2021 Como ya adelanté en el vídeo de las filtraciones que os lo dejo por aquí Era una camiseta que me flipaba, era una camiseta que me encantaba y sí o sí teníamos que traerla En este caso me la han mandado mis amigos de Kakagol, os dejo por aquí el Instagram y el WhatsApp por si queréis contactarles Y al final del vídeo os explicaré cómo comprar y la verdad es que estoy súper contento Después de que la camiseta de Los Ángeles y del Barça saliera un poquito así, os dejo aquí la del Barça que le hicimos hace poco Ha venido esta camiseta que ya la tenemos por aquí que es una auténtica joya, una auténtica locura Todo esto, que las marcas me contacten, que haya más camisetas, que haya review cada 3-4 días es gracias a vosotros Es gracias a los likes que dejáis, a las suscripciones, a activar la campanita y a todo lo que hacéis por el canal Y tenéis que seguir haciéndolo si queréis que siga viendo esta clase de vídeos, estas reviews y todo lo demás Dentro de poco a ver si puedo además hacer algún que otro sorteo que ya hicimos uno Y como digo, todos gracias a vosotros Y nada, ya antes de empezar la review, siempre me gusta dejarte una pregunta Y en este caso me tienes que contestar en los comentarios Cuando empezó a llevar el Atlético de Madrid esta publicidad de plus 500 Si no lo sabes, puedes ver el vídeo que te dejo por aquí Donde analizamos las 10 últimas camisetas del Atlético de Madrid Y ahí se ve perfectamente el cambio Y cuando lo sepas, me lo dejas en los comentarios Ahora sin más, vamos a empezar Bueno, como he puesto en el título y como ya habréis visto porque se nota un montón Es una camiseta en player version, vale, la versión jugador Y la verdad es que es brutal, o sea, me flipa lo bien que está hecha Es una talla M, como estáis viendo ahora en pantalla Y la verdad es que me encanta como queda, me parece muy muy bonita Y la verdad es que como digo, siempre me gusta empezar analizando el material Y en este caso estamos hablando de una player version de Nike Hecha por Kakagol Y que la verdad es que está genial Al igual que hicimos la del Inter Son las camisetas básicas de versión jugador Y son 100% fieles a las originales O sea, se parecen un montón a las originales Evidentemente no es el mismo material No es la misma tecnología porque esta camiseta te cuesta, yo que sé, 24 euros Y la original te cuesta igual 140 Con el nombre y con el número Que por cierto, yo evoco que Entonces, bueno, tenéis que tener en cuenta eso Pero aún así, para ser una camiseta falsa Es un material de 10 O sea, estoy súper contento con las equipaciones Nike de versión jugador Que suelen hacer las páginas chinas Y en especial Kakagol porque me encantan Tema de diseño Ya comenté que para mí El híbrido entre esta camiseta, la de este año Y la del año pasado Hubiese sido la mejor camiseta, yo creo, para mí Del Atlético de Madrid Este cuello para mí es top O sea, es que es top O sea, esto azul es oro Es oro Y lo que pasa es que A mí los bastones sí que me gustan Pero me gustaban más Los de las camisetas del año pasado A mí este tono así como a brochazos No me tendría que convencer Pero bueno, aún así Vemos una camiseta bastante clásica del Atlético de Madrid Siguiendo los colores rojo y blancos Con rayas Y luego lo que sí es que la espalda está entera en rojo A excepción de la parte de abajo Porque la liga obliga A que toda la parte de atrás sea del mismo color Como ya comentamos también en el vídeo En el que hablé con mi hermano y con mi novia De todas las equipaciones del Atlético de Madrid Que tenemos Que te lo dejo por aquí Porque tenemos varias Y ahora sin más Nos ponemos ya a analizar Parte por parte esta equipación Empezamos por el escudo El escudo, bueno, pues Nuevo escudo Sé que hay mucha gente que no le gusta Pero bueno, la verdad es que está Bastante, bastante bien hecho Pues nada En azul, en rojo Lo típico En la raya Bien alineado Y la verdad es que está guay Luego también encontramos el Nike En este caso el Swords este En azulito Me encanta ese azul De verdad Me parece muy, muy bonito Creo que queda genial Con el rojo, con el blanco Y siempre me gusta que los equipos Como el Atlético de Madrid Como Chivas de Guadalajara Que utilizan el rojo y el blanco Si le pueden meter el azul Que también es otro color Que queda genial Pues es brutal Y en este caso el Atlético de Madrid Lo hace y queda muy, muy bien Publicidad de plus 500 Sin más Es verdad que no es la mejor Publicidad del mundo Pero bueno Tampoco ensucia mucho la camiseta El azulito oscuro pega Además Así que bueno Sin más Luego en la parte de abajo Encontramos el Nike Vapornate Tecnología con la que se ha hecho La camiseta Y la autenticidad de Nike Que como ya sabéis Han vuelto a hacer la cuadrada En lugar de circular Que a mí pues me gusta más Que sea circular Pero bueno Esto pues No es nuestra culpa No podemos hacer nada Lo mejor de la camiseta Para mí El cuello Este cuello Me flipo Sabes que es brutal Es brutal Me encanta el color Me encanta que sea así Tan clásico Tan bonito Y está muy bien Luego además trae aquí Dos botones de la camiseta Vale Se los puedes poner No se los puedes poner Se ve un cuello de buena calidad Y bueno Luego como hemos comentado al principio Las rayas así como a brochazos Que se ve bastante bien Creo que lo vais a ver bastante bien en cámara Como queda Hay veces que es un poco sutil Y que no se ve Si ves la camiseta desde lejos Pero si la tienes cerca Así que se ve que las rayas No son 100% rectas Sino que van tomando Diferentes cruces Por así decirlo Para hacer ese tono de brochazo Van a ver Encontramos el parche de la liga Yo he decidido comprármelo de la liga Bastante guay O sea sin más Y luego la manquierda Encontramos la publicidad de Hyundai Así que Aquí la tenéis Que tampoco está nada mal Y que bueno Sin nada Tampoco es nada del otro modo Por así decirlo Nos vamos ya a la parte de atrás Encontramos la banderita de España La parte de arriba Un poco pequeña Pero bueno Bien No molesta Sin más A mí me hubiese gustado más Que hubiese metido la bandera de España Y no sé Algo de la Letty Tipo lo del Neptuno Que lo he visto en algunas otras camisetas Hubiese quedado mejor Pero bueno Aún así mola Y luego el jugador que escogí Es Koke Con el 6 es un jugador Que me gusta bastante El 6 es de mis números favoritos Evidentemente el canal Se llama Gundam 6 Pero me arrepiento Creo que me lo tendría que haber comprado De Simeone 14 Así que si vosotros sois de la Letty Y os la queréis comprar Os recomiendo que os la compréis De ese Porque es No sé Es que Simeone es Simeone Yo le tengo mucho cariño Y me arrepiento de no tener una camiseta suya Aunque sea como Aunque sea entrenador Como jugador Y luego la parte de abajo Sí que encontramos Como digo Todo esto de los O sea que tiene que haber el corte aquí Que esto sí que es rayado Rojo y blanco Que a mí no me termina de gustar Pero es que La camiseta es así Y luego los costados No lo hemos dicho Pero encontramos También el azul O sea es que queda genial El costado aquí con el azul Queda muy bonito Los dos costados Y por eso a mí esta camiseta De verdad es que Me encanta Como digo Estoy súper contento de tenerla Porque me parece Una de las equipaciones Más favoritas de este año De hecho hablaremos dentro de poco de ella Porque es que de verdad Que me parece Un auténtico acierto De Nike y del Atlético de Madrid Así que bueno chicos ¿Qué tenéis que hacer Si queréis conseguir esta camiseta? Pues en la descripción Vais a tener el link A la página de Kakagol Entera ¿Vale? Por si queréis ver Todo el catálogo que tienen De camisetas Y también os voy a dejar El link A esta misma camiseta Que os costará Más o menos Unos 25 dólares Aproximadamente Que son unos 22 euros Si no recuerdo mal Por ahí más o menos Y creo que está Bastante bien de precio Porque la camiseta lo merece O sea es brutal Es brutal A mí me encanta de verdad Y nada El tema del envío Como siempre Os lo cuento Tarda de 2 a 5 semanas ¿Vale? Con mi paquete Totalmente gratuito A España A Argentina A México A esos países seguro Y luego si quieres saber Si esta camiseta Llega a tu país Tienes aquí El Instagram Y el Whatsapp De Kakagol Para preguntarles Directamente a ellos Y así pues lo sabes Y te aseguras También les podéis preguntar Otra cosa Como si tienen esta camiseta Si tienen pensado comprarla Si tienen esta talla Cualquier duda Se lo preguntáis a ellos Otra cosa Que también me dijo Kakagol Es que si les decís Que veis de mi parte De parte de Juan Dam 6 Cuando les escribís por Whatsapp Os pueden hacer hasta Un dólar de descuento Si compráis 3 camisetas Únicamente eso sí A los ciudadanos Que vivan en Europa Porque por lo visto El tema del envío A Latinoamérica Cuesta más Y por eso Solo es esta promoción Para la gente Que reside en Europa Aún así espero Que estéis contentos Con esta review De verdad que merece Mucho la pena comprarla La verdad es que Kakagol se ha portado Estas últimas 5 camisetas Que me han dado Ha sido muy buenas Es verdad que alguna Ha tenido algún fallito Pero Corea brutal La de Los Ángeles muy bonita La Barça muy bonita Inter y Atlético de Madrid Player version de Nike Son brutales Así que nada Nuevo vídeo de review Espero que lo apoyéis Que leéis un like Que os suscribís al canal Que activéis la campanita Porque todo esto es Gracias a vosotros Y de verdad que a ver Si dentro de poco Puedo hacer algún sorteo Para que os llevéis algo Pero bueno yo sigo Traerando los vídeos Para que vosotros veáis Si la página de Kakagol Es fiable o no Ya os adelanto yo Que de momento Todo lo que hemos comprado Sí Y yo sí que recomiendo Comprar ahí Así que nada Ya vosotros tomáis la decisión Desde luego esta camiseta Se lo merece Porque es una auténtica joya Y ya no me estoy dando más Solo te recuerdo Que te puedes suscribir Aquí a mi izquierda Que puedes seguirme En mi Instagram Donde también hablamos De camisetas Aquí debajo te voy a dejar El vídeo A la review del Inter de Milán También Player Version De Nike Que está brutal Para que tú sigas viendo Si la página te gusta o no te gusta Si te fías o no te fías Ya te digo yo Que las Player Version De Nike son brutales Y nada Como digo Muchísimas gracias Por estar ahí Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Adiós